Bueno amigos, ya estamos aquí listos, primer segmento de menú para todos y empezamos el día haciendo una guarnición para su cena de navidad, unos cejotes con granos de maíz y tocino y también empezamos saludando a George, ¿cómo estás? ¿cómo te va? Un poco cansado Chef, ya empezaron los convivios, ¿cómo te ha ido a ti? Ya empezaron, ahí también ya un par debajo del cincho, ya estamos empezando esa época en donde todos queremos reunirnos y ver a viejos amigos, ex compañeros de trabajo, amigos del colegio, familiares, así que los convivios están a la orden del día. Pasándola alegre y en paz Chef, es lo que importa. Eso es lo más importante. Muy bien. Bueno, pues entonces, ¿qué te parece si empezás por leer los ingredientes de estos cejotes con maíz y tocino? Con gusto, para esta receta los ingredientes son una taza de cejotes, una taza de grano de maíz, además, dos lascas de tocino, dos cucharadas de perejil y sal, pimienta y aceite de oliva al gusto. Bueno, pues empezamos de una vez, sartén ya está calientito, vamos a poner el tocino, así que empiece a sudar, ok, y le vamos a poner un poquito de aceite de oliva para ayudar a que el tocino se empiece a cocinar. Y acá va a depender de ustedes en casa cómo les gusta el tocino. Si les gusta que esté un poquito blando, que esté un poquito más crujiente, no pasa nada, ese va a ser el tiempo que ustedes le van a dar a esto. Aquí ya me había adelantado, el grano de maíz ya está cocinado, el efote también ya está blanqueadito, lo vamos a pasar rapidito con el tocino. Chef, te estás encargando ahora de las guarniciones para esta época, ¿no? ¿Qué nos vas a estar recomendando estos días? Dándoles ideas para que ustedes hagan un menú bastante rico con varias guarniciones, si hacen piernas alitradas, si hacen pavo, lo que ustedes hagan, siempre tener una variedad de guarniciones ahí a la par para que ustedes puedan combinar y que cada quien se sirva lo que les guste, ¿no? Eso es lo más importante. Perfectamente, Chef. Así que todo mundo que esté viéndonos en casa, en primer lugar, saludos, en segundo lugar, pónganse pilas viendo menú para todos porque a partir de estas semanas van a tener todas las recetas necesarias para pasarla genial en estas épocas de fin de año. Vamos a hacer bastantes guarniciones, eso es lo importante, porque siempre a veces nos quedamos así como que ya la mayoría sabe cómo hacer el pavo, cómo hacer la pierna y todo, pero siempre con qué combinamos. Eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Ahora sí. Entonces, vean acá. Vamos a colocar el maíz. Se dan cuenta, cocí el maíz y después con el cuchillo lo corté. Ahí está, súper fácil que se suelten los granos, vean, antes de que se calienten. Y se empiezan a mezclar con el tosillo, ¿ok? Perfecto. Y ahora aquí los ejotes. Lo único que vamos a hacer es cortarlos, ¿sí? Corto y regular. Empieza a mezclarse. Rico. Vean eso. Por cierto, Chef, ¿cómo te está yendo con los convivios? ¿Te están invitando bastantes? Me han invitado bastantes, he fallado un par, la verdad, por falta de tiempo. Pero ahí estamos siempre a la orden del día y, por supuesto, siempre haciendo ahí menús, que la gente siempre me pregunta qué puedo servir con tal cosa, cosas por el estilo. Así que siempre dando ideas. ¿Sos de los que siempre llegan con un topper lleno de comida, de detalles? A veces, depende, es que hay, cada vez nos hemos ido como que simplificando más la vida. Hay convivios en donde ya solo se deposita una cuenta y ya se designa un encargado y ya está. Otros en donde te invitan y no te dejan llevar nada. Así que cuando yo invito a casa no me gusta que lleven nada, solo que lleven hambre. Eso es lo importante. Vean cómo va mezclándose todos los sabores ahí. Empezamos con pimienta, que no puede faltar. Un poquito de sal. Y vean, esta es una guarnición sencilla. Tres, cuatro ingredientes nada más. Pero a esta misma si le ponemos, a ver, tomatitos cherry, ya cambió. Es una guarnición diferente. Le podemos poner un poquito de champiñones también y ya tenemos una guarnición diferente. Siempre basándonos en el tocino, los ejotes y el maíz. ¿No les gusta el tocino? Ponle un poquito de copetines, chorizo español. O sea, hay muchas formas para hacer estas guarniciones bastante, bastante ricas. Y estoy viendo, chef, que tu receta este día combina con todo, ¿no? Cualquier platillo navideño que se nos ocurra, un plato fuerte, combina, ¿no? Sí, puede con cualquier. Y en los platos fuertes voy a estar haciendo salsitas que ustedes pueden hacer para su pierna o para su pavo, ¿ok? Vean. Esto ya está. Hablando de convivios, chef, el convivio incluso puede empezar desde la cocina, ¿no? Algunos han tomado esa tendencia de hacer celebraciones mientras cocina, ¿no? Sí, es que eso es bien bonito también. O sea, al final del día creo que cocinar une a la gente. Eso es bastante, bastante común. En casa, cuando ustedes hacen una fiesta en casa, ¿eh? Siempre termina la reunión en la cocina, ¿eh? Así que. Empieza en la cocina y termina en la cocina porque siempre nos queda alguito extra por ahí. Por supuesto. Y rematamos la conversación en cocina. La sobremesa en estas épocas del año son geniales. Para hacer los comentarios respectivos del convivio. Exacto. Ahí está, ¿vean? Entonces, una guarnición bastante fácil de hacer, rica, con ingredientes que tenemos en casa, solo es cuestión de salirnos de esa zona de confort y atrevernos a hacer este tipo de combinaciones. Entonces, ya saben, para un pavo, para una pierna, cualquiera de los dos, cualquiera de las dos proteínas van con una guarnición así. ¿Qué te pareció, George? Fácil, ¿no? Me parece, no, súper fácil, chef. Mira, en poco tiempo se ve súper delicioso y con esos ingredientes guatemaltecos que, bueno, somos la envidia, ¿no? En varios países ese maíz se ve delicioso, los dejotes también. Y sabes que esto es bien interesante porque, si se dieron cuenta, el tiempo que me llevo a hacerlo. Si ustedes, porque el 24 siempre estamos oyendo a ver gente, nosotros podemos tener estas cosas preparadas con antelación y ya el momento en que vayamos a cenar, lo hacemos rapidito, 10 minutos antes de sentarnos a cenar y ya está todo listo. Los dejotes precocidos, el maíz precocido y el tocino cortado. No hay mucho que hacer. Así que fácil, rápido y rico.